Música Busco la noche y guardé caricias Y tengo alegría en mi corazón ¿Dónde está la mujer que ya vi? ¿Dónde está? Yo quisiera saber Estoy solo buscando la noche ¿Dónde está? ¿Dónde está? Música Música Quiero borrarme en la noche Y correr de calle en calle Sin saber dónde voy Tengo una pena en el armado Tengo a su almohada Que no tengas tiempo conmigo ¿Dónde está? Música Música Enamorado de una mujer de la noche En ese momento Que sabía comprenderme y entenderme Aunque todos la critican yo la quiero Porque yo busco que te llenar su cuerpo Música ¿Dónde está? Música 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 Música